La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, pidió al presidente de la República, Lenín Moreno, que el Plan Más Seguridad sea ahora un acuerdo nacional. Además, Viteri instó a las entidades del Estado con las que hubo consenso que firmen el convenio y den una rendición de cuentas a los ciudadanos cada 60 días. Que estamos viviendo una crisis de seguridad que afecta a todos los ecuatorianos, dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por ello hizo un llamado al presidente de la República. Para llegar a un acuerdo nacional que no solamente tenga que ver con las acciones que los municipios por su lado puedan implementar, sino que implique una política de Estado en materia de seguridad, recursos permanentes, fiscalización o rendición de cuentas permanentes ante la prensa y que una a todos en esa firma del acuerdo nacional. E instó a las entidades del Estado para que firmen el convenio. Aquí deberían firmar también la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte de Justicia, la Policía Nacional, el Ejército, la empresa privada y todos los relacionados con justicia en esta ciudad. Y reunirnos en este mismo salón para poder darle a la ciudadanía las respuestas cada tiempo determinado. Antes lo hacíamos cada 60 días. Dijo que el municipio creó el Cuerpo de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que contempla un patrullaje permanente. Las reuniones se empezaron a dar desde esta misma semana. Estas reuniones convocan desde la Corporación de Seguridad Ciudadana, también los bomberos, la ATM, los agentes de justicia y vigilancia, para coordinar y dividir a Guayaquil en zonas de patrullaje para disuasión. Marta Navarrete, Telerama Noticias.